Buenas noches, nuestra provincia recibirá 10 millones de euros de fondos europeos para llevar a cabo planes de sostenibilidad turística. Irán a Parara, Vera, Cuevas de la Almanzora, Roquetas y La Capital. Para nuestra ciudad se han aprobado 3 millones de los 85 que recibe Andalucía. En los próximos tres años se acometerán proyectos en El Toyo y Cabo de Gata. Se actuará en la Casa Club de Campo de Golf del Toyo. Se completará la ruta ciclista desde Costa Cabana hasta Cabo de Gata, pasando por Retamar, donde se instalarán infraestructuras para deportes náuticos y no mayoritarios. Van dirigidas precisamente a la creación de una estrategia de sostenibilidad turística en destino para los municipios de toda Andalucía y también a los de la provincia de Almería. Hemos conseguido 3 millones de euros, de los cuales una de las cosas maravillosas de esta convocatoria es que es 100% financiada por los fondos europeos y esto para los ayuntamientos hoy en día pues es un acicate para poder seguir trabajando y no te quepa la menor duda, delegada, que si presentáis más convocatoria del 100% allí que estaremos nosotros los primeros. Los Reyes Magos de Oriente ya tienen emisarios en Almería. Llegarán a nuestra ciudad el próximo 5 de enero, una de las citas más esperadas del año y ya conocemos quiénes serán sus emisarios en la cabalgata. El cantaor flamenco José Mercé ha sido elegido como emisario del Rey Melchor. El presidente de Asoal, la Asociación Provincial de Personas Sordas de Almería, Pepe Rueda, será el representante de Gaspar. Y el jugador del Unicaja Bolle, Moisés César dos Santos, será el emisario de Baltasar. Los tres se encargarán de llevar a los Reyes Magos las cartas, los deseos y la ilusión de los niños almerienses. Hola mis queridos almerienses, ¿cómo estáis? Bueno, deciros que voy a ser el emisario del Rey Melchor este año en Almería. Y tengo mucha alegría en mi cuerpo. Así que portaros muy bien, que estoy ya como loco porque llega ese día. Un beso muy fuerte para todo Almería. Hola queridos almerienses. Soy Pepito y soy el emisario del Rey Gaspar. La cabalgata de este año va a ser inclusiva y en ella entramos todos. Queridos almerienses, la próxima noche de Rey seré el emisario del Rey Baltasar. Nos vamos a vivir una experiencia inolvidable, carregada de alegría. Os espero a todos. Chao. La revista de fotografía Desencuadre presenta su cuarto número de esta publicación especializada que traspasa nuestras fronteras. Carlos de Paz vuelve a dirigirla y nos regala una entrevista en exclusiva al fotógrafo Bernat Plousseau, en la que profundiza sobre su mujer recientemente fallecida, François Núñez, y en su concepto de imagen. Además, encontramos portafolios de muy diferentes temáticas de autores como Marlène Freniche, Roland Laboche, Francisco Uceda, Cristóbal Manuel o Chema Artero. Esta revista, que cumple dos años de trabajo, está apoyada por el Ayuntamiento de Almería, Diputación o la Universidad. Es única, es decir, nunca Bernat Plousseau, que es un fotógrafo reconocido a nivel internacional, había hablado de cuestiones tan íntimas y tan relacionadas con la fotografía y con su pareja como ha hecho. Ellos dos han estado viviendo en Níjar muchísimo tiempo, de hecho François tenía familia en Níjar, y el trabajo sobre Almería está ya publicado en varios libros. Es decir, que esta revista, que se edita y se publica aquí desde Almería, llega a todos los puntos del planeta, incluso hasta Nueva York, Francia, Alemania. Almería recibirá 3 millones de euros de fondos europeos para llevar a cabo planes de sostenibilidad turística en nuestra ciudad. En total, la provincia recibirá 10 millones y medio de euros para cuatro municipios. La capital, Vera, Cuevas de la Almanzora y Roquetas de Mar. El programa de planes de sostenibilidad turística ha aprobado los proyectos de cuatro municipios. El de Almería recibirá 3 millones de euros, que serán ejecutados en los próximos tres años. En toda Andalucía se recibirán 85 millones. Pues la industria turística se está enfrentando a nuevos desafíos. Y en esos desafíos la Junta de Andalucía quiere participar, quiere acompañar a nuestros alcaldes y quiere acompañar a todas las empresas turísticas. La inmersión en nuestra ciudad contempla el impulso de la oferta en El Toyo y Cabo de Gata, con proyectos que amplíen la estacionalidad y nos conviertan en destino internacional. La rehabilitación sostenible del pabellón municipal de deportes del Toyo para su adaptación al cambio climático, plan de adaptación al cambio climático de los espacios públicos del destino turístico, restauración ambiental del solar junto al complejo deportivo municipal. También se introducirán energías renovables en los edificios vinculados al turismo y se mejorará la ruta ciclista. Esto también es una petición de hace mucho tiempo de los vecinos del itinerario de Costa Cabana, El Toyo y Cabo de Gata, para terminar de unir esa red ciclista que ya empezó el ayuntamiento y que tenemos más de 70 kilómetros ya unidos. Además se contempla la mejora de la conectividad wifi y la digitalización, el equipamiento de la Torre San Miguel una vez esté rehabilitada y también el de la Casa Club de Campo de Golf del Toyo. Que es ya el último equipamiento que nos falta para que tengamos un campo de golf, aparte de 100% sostenible, pues 100% todo el espacio utilizable para otros menesteres que no sea solamente la práctica del golf. Nos va a convertir en un referente este campo de golf nuestro una vez teniendo la Casa Club a nivel internacional. Y también en Retamartollo se construirán instalaciones para deportes no mayoritarios y deportes náuticos, que atraigan turismo todo el año al sector hotelero de la zona, donde se reforzará además la captación de congresos y eventos. Lo avanzábamos hace un minuto, ya han sido nombrados los emisarios de los Reyes Magos de Oriente para la próxima cabalgata. Los tres elegidos recibirán el próximo lunes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento sus coronas. El cantaor flamenco José Mercé ha sido elegido como emisario del rey Melchor. El presidente de Asoal, la Asociación Provincial de Personas Sordas de Almería, Pepe Rueda, será el representante de Gaspar. Y el jugador del Unicaja Volley, Moisés César dos Santos, será el emisario de Baltasar. Los tres se encargarán de llevar a los Reyes Magos las cartas, los deseos y la ilusión de los niños almerienses. El próximo 5 de enero, sus majestades saludarán a los almerienses desde la Casa Consistorial en la Plaza Vieja y partirán desde la Alcazaba para recorrer la ciudad en sus carrozas. Hola mis queridos almerienses, ¿cómo estáis? Bueno, deciros que voy a ser el emisario del rey Melchor este año en Almería y tengo mucha alegría en mi cuerpo. Así que portaros muy bien, que estoy ya como loco porque llega este día. Un beso muy fuerte para todo Almería. Hola querido almerienses, soy Pepito y soy el emisario del rey Gaspar. La cabalgata de este año va a ser inclusiva y en ella entramos todos. Queridos almerienses, la próxima noche de rey seré el emisario del rey Baltasar. Nos vamos a vivir una experiencia inolvidable, carregada de alegría. Os espero a todos. La alcaldesa visita el local solidario que Manos Unidas abre en el paseo por Navidad para recaudar fondos contra el hambre. María del Mar Vázquez ha animado a los almerienses a participar del proyecto de solidaridad con el que esta ONG quiere contribuir al mantenimiento de su proyecto en Camboya. La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha visitado el local solidario que Manos Unidas ha abierto en el número 73 del paseo de Almería, donde hasta el próximo 5 de enero se ponen a la venta productos de comercio justo y otros artesanales procedentes de diferentes países del mundo. La recaudación irá destinada a la lucha contra el hambre en el mundo y al mantenimiento del proyecto en Camboya para reducir la mortalidad y morbilidad materno-infantil mediante la mejora de la atención sanitaria. Son proyectos para acabar con el hambre en el mundo y ahora tienen uno muy interesante que es en Camboya, que es un tema sanitario para evitar la mortalidad, la alta tasa de mortalidad y morbilidad que tienen materno-infantil en esa pequeña aldea. La alcaldesa de la ciudad, que ha estado acompañada por los concejales Carlos Sánchez y María del Mar García Lorca, ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía almeriense a que acuda a este rastrillo. Invitamos a todos los almerienses a que se acerquen y compartan esa pizquita de magia de la Navidad y solidaridad con manos unidas que seguramente van a sentirse reconfortados por esta gran labor. Artículos como artesanía de Níjar, pequeñas antigüedades, manualidades del taller de costura, artesanía en madera de olivo de Jerusalén, productos de comercio justo, además de productos de merchandising de manos unidas. Y se suman ahora también, y como novedad, belenes, adornos navideños y cruces de madera que elaboran en la ciudad de Belén. Le doy las gracias al Ayuntamiento de Almería, a través de María del Mar, que hayan tenido que aceptar esta invitación para inaugurar el mercadillo tradicional de Navidad, que seguro que va a ayudar a que más almeriense se pasen por aquí. Camboya es un país rico, pero décadas de guerra, de corrupción, lo han convertido en uno de los países más pobres del planeta. Un tercio de esta población vive por debajo del umbral de la pobreza, y la mayoría de ellos viven en zonas rurales. Esta situación, como nos podemos imaginar, hace que la población tenga muchas deficiencias formativas, y el proyecto está dirigido a mejorar la atención sanitaria. En Almería son más de un centenar los voluntarios que colaboran con Manos Unidas, una ONG española que cuenta con más de 6.100 voluntarios que trabajan en la lucha contra el hambre, y en la financiación de proyectos desarrollados en 60 países. En 2021 aprobó 474 nuevos proyectos que, añadidos a los iniciados en años anteriores, suman 721 proyectos en ejecución que beneficiarán a un millón y medio de personas. El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Almería lanza por cuarto año consecutivo su campaña de apoyo a los establecimientos locales. Vuelven los zapatos de Lola. Con el lema este año de Pon tu comercio en el mapa, hasta el 5 de enero tiene lugar esta actividad promocional, que incluye una página web y presencia en varias redes sociales. Solo el año pasado se sumaron más de 320 comercios. El PSOE anima a la ciudadanía a hacer sus compras navideñas en las tiendas de proximidad de la ciudad, y en especial las que tengan el distintivo de los zapatos de Lola. Aquellos que lo hagan pueden conseguir regalos extra. El premio consistirá, como el año anterior, en una cesta de compra por valor de 600 euros. 600 euros que el ganador debe de gastar en los establecimientos donde consiguió la papeleta y en tres establecimientos que esté adherido a los zapatos de Lola. El número premiado corresponderá a la papeleta que coincida con el número ganador del sorteo de San Valentín de 2023 de la ONCE. Y la entrega del premio se realizará en el establecimiento que repartió la papeleta premiada. A partir del 22 de abril, el aeropuerto de Almería tendrá vuelo directo con París. La Diputación Provincial ha anunciado que nuestra ciudad tendrá conexión directa con el aeropuerto de Orly tres días en semana, los martes, jueves y sábados. Los vuelos permanecerán al menos hasta el mes de octubre y estarán operados por la compañía Transavia. Los billetes ya están a la venta en la web de la operadora desde 39 euros el trayecto. Tras las negociaciones de nuestra Diputación, ha sido posible que compañías como Transavia apuesten por el destino Costa de Almería y que se facilite también la conexión con la capital gala para eventos como el Roland Garros o el Tour de Francia. El delegado Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Amos García, ha hecho entrega esta mañana de resoluciones de incentivos con los que la Junta de Andalucía pretende facilitar la actividad económica de autónomos y empresas. La Junta de Andalucía pone en marcha un programa de ayudas que beneficiarán a más de 600 autónomos en la provincia para respaldar la puesta en marcha de sus negocios. Las medidas en concreto de inicio de actividad emprendedora ascienden a 2.745.800 euros. El delegado Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Amos García, ha hecho entrega de esos incentivos con los que se pretende... ...facilitar la creación de empleo a través de ayudar a la empresa y al autónomo en los momentos en los que son más delicados, que son en el inicio de su actividad. Según ha detallado, el 40% de los beneficiarios son menores de 35 años que han apostado por los principales sectores productivos almerienses. Son sector servicios, hostelería, agricultura, sector transporte, cuidados sanitarios, sector servicios. Amos García asegura que el gobierno de Juanma Moreno tiene clara la importancia de estos trabajadores y es por ello que desde la institución han lanzado más medidas de apoyo a este sector. Las ayudas para la transición a una economía más sostenible y más verde, como también las ayudas que estamos dando para esa bonificación de la tarifa plana como ampliación de la tarifa estatal, que ahora se sustituye a principios de año por la cuota cero, en la cual la Junta de Andalucía va a asumir el 100% de la cuota a la seguridad social. Las ayudas para mejorar la seguridad y salud en el trabajo, por lo cual los autónomos y las empresas van a poder tener disponibles partidas presupuestarias para poder destinarlos a la mejora de equipos y también para el asesoramiento y formación de las personas trabajadoras para que vayan a trabajar sin riesgo de lesiones o incluso riesgo de perder su vida. En este último año son más de 2.000 personas las que se han dado de alta como autónomos. De hecho, el colectivo gana peso dentro de los afiliados en la provincia, rozando el 24% del total. La Junta de Andalucía presenta 20 municipios de más de 5.000 habitantes la iniciativa Ciudades Industriales. Se trata de un proyecto que ya está en marcha y que pretende favorecer y fomentar la creación y fijación de empresas manufactureras y de servicios industriales en el territorio andaluz. La delegada del Gobierno de la Junta, Aranza Azumartín, asegura que es muy importante el desarrollo industrial de toda Andalucía, pero particularmente de nuestra provincia, por lo que desde esta institución pretenden acompañar a los ayuntamientos en sus trámites empresariales con el fin de tener un gran tejido industrial almeriense. Para todo eso, necesitamos la colaboración de los ayuntamientos. ¿Y cómo? Bueno, necesitamos saber y tener conocimiento de cuál es el suelo que pueden tener disponible, de cuáles son los recursos. Y para eso, bueno, pues nosotros tener toda esa información a la vez que nosotros, como he dicho, acompañarles en sus trámites administrativos y sobre todo tener ya una base para que cualquier empresa, cualquier potencia industrial que quiera instalarse en la provincia de Almería, no tenga ningún pero y tenga posibilidades de hacerlo. Y más de la Junta de Andalucía que hoy ha entregado al alcalde de Berja el Parque de Castala. Se trata de una cesión de alrededor de 1.700 metros cuadrados distribuidos en tres parcelas por un plazo de 50 años. Desde hace tiempo, el ayuntamiento de este municipio del poniente almeriense ha mostrado interés en hacerse con la gestión de dicho espacio y a partir de hoy podrá llevarla a cabo. La delegada del Gobierno, Aranza Azumartín, asegura que este convenio supone un ejemplo de colaboración entre instituciones que pone de manifiesto la voluntad para mejorar un lugar que tiene infinidad de posibilidades. Por su parte, el alcalde de Berja, José Carlos Lupión, añade que asumir la titularidad de Castala va a suponer un antes y un después del parque desde el punto de vista turístico. Tiene mucha posibilidad de mejora y de hacerlo mucho más acogedor y poder invertir y crear futuro. Un acontecimiento que yo calificaría, primero, de histórico y, en segundo lugar, pues el mayor ejemplo de lealtad institucional, de colaboración administrativa que tienen que tener las administraciones. Se reconoce el esfuerzo porque es verdad que el ayuntamiento de Berja durante muchos años ha sido el responsable de su mantenimiento, incluso algunas veces sin corresponderle, pero con la preocupación de tener una finca digna para todos los visitantes de este pueblo. Con lo cual, es una alegría poder materializar hoy esta sesión. Acaba de publicarse el cuarto número de la revista fotográfica especializada Desencuadre. Todo un referente nacional de la imagen que cuenta con una entrevista en exclusiva al fotógrafo Bernat Plusur. El colectivo fotográfico Desencuadre acaba de lanzar el número cuatro de su revista. Hace dos años nacía este proyecto que sigue traspasando fronteras y llegando a los rincones más inesperados del planeta. Decir que esta revista que se edita, se publica aquí desde Almería, llega a todos los puntos del planeta, incluso hasta Nueva York, Francia, Alemania, que para nosotros es un motivo de orgullo que seguiremos apoyando, como no puede ser de otra forma, la cultura fotográfica. Carlos de Paz vuelve a dirigir esta revista Desencuadre. En su cuarta entrega nos presenta una entrevista en exclusiva al fotógrafo Bernat Plusur, en la que profundiza sobre su mujer recientemente fallecida, François Núñez, y en su concepto de imagen. Es única, es decir, nunca Bernat Plusur, que es un fotógrafo reconocido a nivel internacional, había hablado de cuestiones tan íntimas y tan relacionadas con la fotografía y con su pareja como ha hecho. Ellos dos han estado viviendo en Níjar muchísimo tiempo, de hecho, François tenía familia en Níjar, y el trabajo sobre Almería está ya publicado en varios libros. Además, encontramos portafolios de muy diferentes temáticas, de autores como Marlène Freniche, Roland Lavoyer, Francisco Uceda, Cristóbal Manuel o Chema Artero. Gracias a esta revista apoyada por Ayuntamiento de Almería, Diputación Provincial, Universidad Ocosentino, la capital almeriense y nuestra provincia siguen siendo referentes de la fotografía nacional. Conseguir la mayor autonomía posible de las personas con discapacidad es un anhelo de cuidadores y familiares. El reto de conseguir una mayor independencia ha sido tema de debate en una jornada organizada por la FAM. La residencia de gravemente afectados de la FAM ha acogido la jornada sobre el desafío que supone fomentar la autonomía de las personas con discapacidad física y orgánica en las residencias. Están embarcadas en un proyecto desarrollado por esta federación que lleva el título de Transición a la Vida Independiente. Contar en qué ha consistido este proyecto piloto de aprendizaje para fomentar la vida independiente de las personas con gran discapacidad y vamos a contar cómo durante este periodo de tres meses que ha durado el proyecto seis personas con discapacidad han podido vivir en una vivienda autónoma accesible en una vivienda adaptada. El asistente personal es lo que da la autonomía personal a una persona con discapacidad entonces desde el movimiento CERMI se está trabajando y para centrarnos en la persona hay un cambio de paradigma en el concepto de persona con discapacidad. Unas jornadas financiadas a través del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 en la que profesionales técnicos y también familiares han analizado el reto de conseguir una vida más autónoma para estas personas. Dar un paso más en la mejora de la calidad de vida para intentar que las personas que tienen algún tipo de discapacidad tengan la vida lo más normalizada posible. En la provincia de Almería están censadas actualmente más de 44.000 personas con algún tipo de discapacidad. Sonreír el mejor deporte de alto rendimiento es el título escogido por Argar para el calendario de 2023 un calendario solidario que tiene un precio de 5 euros y que se puede adquirir en su sede ubicada en la carretera de Ronda 216 y también en la exposición Playmóvil que está instalada en la calle Reyes Católicos. Un año más la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Almería Argar ha presentado en sociedad su calendario solidario presentación a la que han sumado su apoyo el Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial animando a toda la sociedad almeriense a colaborar en la compra de este calendario cuyos beneficios irán íntegros para la Asociación desde que es un niño diagnosticado hasta que se necesita nuestra ayuda y lógicamente esos son los fondos a donde van porque nosotros nos dedicamos a eso trabajamos con profesionales tanto psicólogos como trabajadores sociales atendemos todas las necesidades que se crean a lo largo de este proceso y lógicamente los fondos van para poder seguir con ellos. Este tiene un precio de 5 euros y se puede adquirir en su sede ubicada en la carretera de ronda 216 y también en la exposición Playmobil que está instalada ya en la calle Reyes Católicos de la capital. Ya se ha convertido en un clásico que antes de que empiece la Navidad pues Argar presente su calendario este año como bien ha dicho su presidenta agradecido a los deportistas de élite que han colaborado en la fotografía y que han colaborado en este calendario y también a los profesionales del sector sanitario que también han querido aportar su granito su granito de arena y poder colaborar con esta iniciativa que para nosotros desde el Ayuntamiento es un orgullo y una satisfacción por lo tanto animar a todos los almerienses a que puedan comprar este calendario por el módico y simbólico precio de 5 euros. Al acto de presentación del calendario celebrado en el Salón Noble del Círculo Mercantil han asistido en representación del Ayuntamiento de Almería el concejal de Presidencia Juan José Alonso junto al diputado provincial Francisco Álvarez. Lo que queremos y lo que pretendemos es colaborar y ayudar a la asociación Argar como venimos haciéndolo hasta ahora y más en esta presentación de este calendario que este año engloba a tantos deportistas de élite de nuestra propia provincia y como bien decía el concejal pues nosotros también queremos animar pero no solo a la capital sino a toda la provincia a que compren este calendario. Sonreír el mejor deporte de alto rendimiento es el título escogido por Argar para el calendario 2023 un trabajo que suma ya 11 años de forma consecutiva saliendo a la calle y que es el resultado de la colaboración de toda la asociación padres y niños y del tándem que forman Juan Antonio fotógrafo y Mari Carmen Cobos enfermería editora de la publicación un total de 5.000 ejemplares se ponen ya a la venta. Pues hasta aquí las noticias para todos los que nos siguen a través de nuestra página web interalmeriatv.com los que lo hacen a través de la TDT se quedan ahora con toda la información deportiva.